Del Parkinson no solamente hay que hablar el día 11 de abril, sino que hay que hablar muchos días. Hace poco ha salido una noticia sobre una intervención, lo exitosa que es, y bueno, nosotros lo que queremos dar a conocer es la asociación, la enfermedad, darle visibilidad, y por eso estamos aquí, no hay ningún otro motivo. Dar a conocer la asociación, para que la gente de margen izquierda en este caso sepa que si le diagnostican Parkinson no está solo. ¿Tiene un apoyo en vosotros? Exactamente, tenemos la asociación que está en Baracaldo, ahora mismo la sede la tenemos en la calle Castilla-La Mancha número 1 de Baracaldo, aunque la razón social es la antigua, pero bueno, esperamos cambiarnos lo antes posible, y sí, queremos dar a conocer la asociación, las actividades que tiene, las terapias a las que tiene acceso, porque efectivamente el Parkinson hay que vivirlo en compañía, así no es, como todas las enfermedades, claro, es muy triste. Resúmenos un poco esas actividades, porque tenéis hasta coro. Sí, bueno, lo del coro es lo primero que tuvimos. La asociación empezó como una asociación coral de afectados de Parkinson, y poco a poco fuimos introduciendo terapias como terapia ocupacional, cognitiva, logopedia, que ya fue la primera terapia que incluimos, junto con el coro tenemos actividad acuática, piscina, escritura, taller creativo de escritura también tenemos, logopeda, gimnasia, fisioterapeuta, en fin, todo lo posible para que los socios puedan disfrutar de una vida activa y estén incluidos social y culturalmente en la vida diaria. En muchas ocasiones se diagnostican gente joven el Parkinson, no es el fin, ¿verdad chicas? Hay mucho que hacer. Pues sí, es cuando más tienes que trabajarlo, cuando eres joven, porque se supone que nos queda mucho por delante, entonces lo que tenemos que hacer es estar todos unidos y apoyarnos en las terapias y estar con gente que tiene Parkinson, porque es como tú te sientes identificado, con gente que tiene Parkinson. Porque el resto de la sociedad es una enfermedad como un poquito incomprendida, no es solamente los temblores, son muchas cosas, muchos síntomas. ¿Qué otros síntomas tenéis? Pues por ejemplo a mí me falla el habla, luego muchas veces emocionalmente esas de caída, a mí primero me diagnosticaron depresión y acabo por ser Parkinson, o sea, escribimos la letra muy pequeña, dolores musculares, rigidez, o sea, hay 30 síntomas. Hay mucho que explicar a la gente y por eso el objetivo de esta mesa. Es de ahí el acercamiento a la gente, porque la gente, hay que acercarse a ellos para que nos conozcan la enfermedad.